Diego, ¿qué tal? Cuéntanos un poco cómo inicias tu vida con la ilustración. Pues yo siempre he dibujado, pero mis gustos han ido evolucionando con el tiempo. Cuando era pequeño, en torno a 6-7 años, mi pasión eran los bolcheviques, porque me parecía muy atractiva la estrella roja que llevaban en la gorra. Recuerdo un verano que estaba en casa de mis abuelos, en Francia, y vino a pasar unos días con nosotros una señora mayor, un poco lúgubre, rusa. Resultó que era pintora. Aunque mis abuelos me habían dicho que no la molestara, un día no resistí la tentación y fui a verla. Para un niño de 6 o 7 años, pintar una estrella de 5 puntas es muy difícil. Me salía una punta de cada tamaño. Entonces le pedí a esta señora que me pintara una estrella roja. Cogió una hoja, sacó su caja de acuarelas, su pintura en vermellón, pintó de rojo la hoja y luego con unas tijeritas recortó una estrella perfecta. Pero cuando me la está dando, noto que le tiembla un poco la mano y que una lágrima corre por su mejilla. Muchos años más tarde, me entero que cuando esta señora era pequeña, entraron los bolcheviques a su casa, se llevaron a su padre y nunca se volvió a saber nada de él. Y empiezas a pintar retratos de interiores, que además es un género que se inicia a finales del siglo XVII, sabemos en Europa, pero recién a comienzos del XIX que cobra fuerza o digamos que se vuelve un género independiente en las artes. ¿A qué crees que se debe? Exactamente. Hay antecedentes incluso en la miniatura medieval o en las tablas flamencas del siglo XV y por supuesto en la pintura holandesa del XVII, pero realmente este género bastante modesto y relacionado quizá con la pintura topográfica y con el dibujo de arquitecto, se desarrolla plenamente en el siglo XIX y a mi modo de ver está muy ligado a la forma en que en el siglo XIX se empieza a apreciar la vida doméstica, la vida privada doméstica, como antes nunca se había hecho. La época victoriana, isabelina, se da mucha importancia a todo este mundo y la gente quiere guardar un recuerdo, son retratos de sus casas. Un documento. Un documento, sí. Es una obra artística hasta cierto punto porque aunque desde luego la gente con más medios utiliza a veces a pintores de reconocido prestigio, muchos de estas vistas de interiores del XIX que han llegado a nosotros están pintadas por pintores muy menores o por aficionados, muchas veces por mujeres que tienen un talento artístico pero que por razones sociales no se dedican a una carrera artística. La técnica es muy especial, cuéntanos un poco de la perspectiva, cómo partes a la hora de hacer, me imagino que haces previamente muchos bocetos, ¿cómo es el proceso? Exactamente. Bueno, primero es obra sobre papel, tradicionalmente se hacía con acuarelas o gouache, yo utilizo una variedad de técnicas pero siempre sobre papel. Y efectivamente son retratos, entonces yo voy al lugar y in situ hago una serie de bocetos para la composición pero también para los colores y luego una gran cantidad de fotos porque es tal como lo pinto yo, yo no pinto nunca un detalle, un rinconcito de un cuarto, yo intento coger el conjunto del cuarto y eso significa que es un espacio envolvente, eso tiene una serie de limitaciones, yo no estoy pintando lo que veo porque con la mirada fija nunca podría haber tres paredes del cuarto, el techo y el suelo. Entonces yo lo que hago es una construcción perspectiva como haría un arquitecto. Para hacerse una idea es un poco el efecto de una casa de muñecas, cuando se abre el muro exterior, la fachada de la casa de muñecas y se ve el cuarto a cierta distancia, ya el conjunto del cuarto. También es un poco como el escenario de un teatro, hablando de teatralidad. Digamos una puesta en escena tradicional donde se viera un interior de tres paredes. ¿Cómo suelen ser que tienen en común tus clientes? Porque además tú trabajas por encargos, ¿cierto? Me decías hace un momento que te sientes más como un artesano. Sí, es que soy un documentalista y un pintor y la palabra artista me da mucho miedo. En cuanto a los clientes, bueno, lo único que tienen en común quizá es que casi siempre me llevo muy bien con ellos y muchos me tratan como un amigo, lo que hace que sea un trabajo particularmente agradable. Los motivos que tiene la gente, eso es un asunto curioso. A veces es una celebración de un interior que acaban de montar, otras veces tiene un lado muy melancólico porque es lo contrario, es una casa que va a desaparecer por lo que sea, porque alguien siente que llega al final de una vida o tiene que vender la casa. En fin, son cosas más tristes, pero quieren guardar un recuerdo de algo que va a desaparecer. También me imagino cierta nostalgia, porque es un género que recuerda el pasado muy claramente. Es que a mí me gustan todos los estilos, todos los espacios, mientras las proporciones sean buenas. Y si no son buenas, no importa, porque con algunos trucos visuales lo arreglo yo. Sí, mis estímulos visuales son muy variados. Por supuesto me interesa la pintura, pero las artes en general me interesa mucho el diseño, la arquitectura. Claro, yo trabajo con espacios, pero también me estimula mucho visualmente la naturaleza, aunque no la pinto. Es un trabajo muy minucioso, hecho con pinceles muy finos, y estamos hablando de 100 horas fácilmente por cuadro. A veces bastante más. Si me sale mal un cuadro, lo vuelvo a empezar una, dos, tres veces, hasta que salga bien. ¿Qué dice del entorno, justamente, de la persona que habita el espacio? Mucho. Mucho, aunque intente ocultarlo de alguna forma, o presentar una fachada. El simple hecho de querer presentar esa fachada dice mucho, y no lo digo en tono irónico. Yo soy ecléctico, aquí a mi alrededor veo muebles y objetos franceses del siglo XVIII, pero también pintura china, asientos de los años 70. A mí me gustan todos los estilos, todos me interesan, todos me estimulan, y dentro de lo posible intento profundizar un poco en cada uno de ellos. Gracias. 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 Gracias.